Hola a todos ositos Estáis un poco manchados Bueno, pues resulta que hoy estamos aquí para algo mucho más especial que otras veces Bueno, todo lo que subo al canal es especial obviamente, para empezar porque subo poco pero hoy estoy aquí pues para teñirme el pelo como veis lo tengo todo súper preparadísimo porque esta vez no lo voy a teñir de naranja como me lo teño siempre y siempre acaba de este color, que este color me gusta pero que llevo casi cuatro años más o menos tres años y medio con el color, este con el pelo de este color, quiero decir y es como, para ya para ya tienes que probar otros colores el rojo ya me lo he puesto, el violeta también me lo he puesto un mes y dije, ah, donde esté mi color naranja y me arrepentí y me lo quité muy rápido pero esta vez estamos aquí pues para teñírmelo de un tinte rojo súper chulo, os lo voy a enseñar ahora mismo que no es el de supermercado este lo he comprado por la web oficial de la marca está aquí, espera Manic Panic Vampir Red no sé si lo veis es que tengo la cámara en el espejo porque el baño es un poco pequeño y no sabía cómo bueno, en fin pues he cogido dos botes porque básicamente me ha crecido mucho el pelo y en algunos reviews que vi por internet decían que llegaba un bote para el pelo largo otras decían que no y como yo no voy a mezclarlo con nada dije, mejor prevenir que hay que curar que luego ir a comprarme otro tinte a algún lado para apañar los parches que me queden no, 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 no he comprado dos botes es decir que llega súper rápido lo he comprado en Manic Panic la web española que yo cuando estaba en mi fase Moesine no sabía que esta marca vendía en España de hecho creo que no lo hacía pero bueno, ahora es todo como súper fácil te llega la entrega en unas 24-48 horas y está muy bien lo que pasa es que en Vigo los que reparten esta marca Tipsa son unos plastas cinco días para entregarme esto ¿sabes? bueno, en fin bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser decorarme un poco las raíces porque ya hace dos meses o así un mes que lo metí y claro, ¿sabes? que se supone que si me lo he hecho va a quedar rojo oscuro pero bueno como una vez me eché tinte rojo y era un tinte rojo de peluquería no de supermercado y no me cogieron las raíces y me quedaron las raíces negras y el resto rojo pues no, no no me va a volver a pasar eso eso no va a volverme a pasar a mí no, 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 no no me va a volver a pasar así que yo tengo aquí mis accesorios de de super profesional bueno, esto lo compré en un chino ¿vale? esto de aquí ya lo compré en una tienda de peluquería que está al lado de mi casa bueno, en realidad hay de estas tintas varias en Vigo Capel y esto es polvo de colorante y esto es el peroxido con el que lo vamos a mezclar todo se supone que de esto tienes que echar imagínate tienes que echar una cucharada y de esto tienes que echar el doble y esto es de seis seis volúmenes yo tengo allí uno de treinta volúmenes pero es bastante demasiado para las raíces así que no seáis bestias vamos a comenzar ¿vale? yo nunca me he echado esto en las raíces y tengo esperanza de que salga bien solo me lo he hecho yo sola en en las puntas cuando tenía diecisiete años y ya está los guantes son muy importantes chicos he de decir que el tinte este no viene con ningún tipo de guantes ¿vale? o sea solo vienen los botes así que procurar tener guantes a mano yo porque tenía un pack de varios guantes de estos de látex negros en casa pero si no pues no tenía guantes como no uséis una bolsa o estas bolsas de congelación ¿sabes? pues como no uséis como no uséis eso si no tenéis nada pues no sé bueno en fin vamos a comer ¡ah! ¡oh! ¡ay! vale 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 voy a echar una y media porque no sé luego voy cambiando voy a echar una y media cucharadas de polvitos porque solo son las raíces y luego de esto entonces si es una y media pues voy a tener que echar el doble que si mal que no meten polvos en la boca por Dios que si mal no cuento yo son tres ¿verdad? tres cucharadas claro si echas una son dos si echas una y media pues son tres pues son tres pues es mío una en fin no ha caído del todo un consejo no seáis imbéciles y os lo pongáis justo delante de la cara y la nariz porque os podéis intoxicar un poquito y no es bueno tenéis que hacerlo con la puerta abierta del baño es súper importante porque si no os morís aquí dentro os lo juro en plan como si hacéis esto os aplicáis el tinte ¿sabes? si andáis con cosas rollo así y os estáis quitando la laca de uñas pues lo mismo exactamente me cago en mi vida oh dios mío se está empezando a poner todo rubio y es como dios mío no quiero que se vaya de las manos ¿sabes? porque yo solo quiero que se aclare un poco no lo quiero poner rubio entonces estoy en pánico en plan tengo que darme presa o sea que para el pelo que tengo no da lo que me eche mierda vale es que estoy intentando es que procuro no darle a mi oreja porque hace no mucho me hice el piercing el piercing este de esta oreja y claro evidentemente como no ha cicatrizado pues no quiero que toque esta mierda buah graciosísimo como va a quedar esto menos mal que voy a echar el otro tinte de encima porque mi madriña esto se está volviendo muy muy rubio ya estoy oyendo a mi pelo llorar os lo juro está más enredado más seco lo siento llorar eh os lo juro lo estoy viendo ya que se está poniendo muy muy en plan rubio y me estoy cagando en todo así que me lo voy a quitar ya chicos eh van a quedar algunas partes un poco más oscuras pero bueno luego cuando me eche el tinte supongo que todo ya quedará más uniforme me lo voy a quitar porque me estoy poniendo muy nerviosa y no quiero que se aclar demasiado mira mis cejas o sea buah buah dios no me digáis soy una caquita me encanta soy una anillo pequeña mira no estoy teniendo bien por aquí en plan del todo ha quedado un poco aparte y así está esto ahora tengo frío vale el asunto es que aquí está lo que tengo aquí aquí está lo que tengo aquí vamos a ver cómo ha quedado uy vamos a ver vale vale me gusta han quedado aquí unos pelitos un poco más oscuros no sé si me he tiñado bien aquí voy a usar un espejo un bien espejo de mierda creo que me voy a echar me lo voy a secar y me voy a echar el poquito que queda uy es que no queda mucho más el asunto es que como he dicho hay algunas partes que quedaron un poco más oscuras porque no sé porque le dio la gana porque yo me lo he hecho aquí y todo por igual entonces me lo estoy intentando estoy intentando ver a ver si la mezcla sigue funcionando y me lo estoy como volviendo a echar un poquito y también me eché la cocorota porque siempre me pasa que al teñirme y todo aquí en la cocorota nunca nunca me lo he hecho bien nunca o sea rara vez una vez me teñí de morado y me quedó ahí o sea como naranja o sea es que esto es gracioso la vez que me teñí como de morado fue porque yo quería echarme un tinte rosa encima de este tinte lo que pasa es que yo pensé que el tinte me iba a dar pero yo ya lo había usado ese tinte entonces no estaba el bote entero entonces dije me dará yo que sé entonces me lo eché y dije mierda no me da y entonces en el último momento lo mezclé con otro azul que tenía y entonces fue como ahora esto va a quedar a partes así que tuve que apañármelas para echarlo y que quedara como morado todo en su totalidad sabes mezclarlo todo súper bien unas partes me acabaron quedando azules otras rosas y otras quedaron como la naranja o sea lo que estaba debajo bueno mira un desastre pero bueno lo importante es esto de aquí vamos a ver os habéis fijado en que tengo un espejo con una pegatina de Pokémon que no es de Pokémon el espejo pero se la puse yo cuando tendría no sé 8 años quien sabe está bastante decente no está súper súper genial pero lo que noto es que con esta cosa es como que no me lo acabé de repartir como uniformemente igual tendría que haber usado más producto pero para lo que he usado yo he usado he usado un bote entero o sea he usado esto entero no me ha quedado nada y es de 60 mililitros y no me ha quedado nada de estos polvos sí porque sobra un montón y luego les pones una pincita y te quedan para otra vez pero el bote no si tenéis dudas porque yo a lo mejor me lo hubiera aplicado otra vez más en plan mejor si hubiera tenido pero no tengo más producto así que igual tendría que haber comprado dos botes pero bueno al final no ha ido tan mal ahora voy a proceder a echarme el color de verdad primero me lo voy a secar obviamente así que one moment please ya me he secado el pelo parezco el viola de harry potter totalmente pero mirad dios mio es enorme bueno a ver el asunto es que me lo he secado luego me lo he cepillado porque no lo puedes cepillar mojado porque es muy malo porque tu pelo está débil y no vas a estar ahí tirando cepillándotelo así que me lo he cepillado luego y bueno ha quedado así básicamente como siempre y ahora vamos a proceder a la parte que más me mola el tinte a ver vamos a coger primero un bote Manipanic Vampire Vampire Rep se llama y estos días estaban en oferta por eso de que es Halloween entonces en vez de ¿qué era? en vez de 13 euros con algo me salió a 11 me parece o a 10 no sé Dios mío no sé abrir este bote supongo listo mirad que bonito me encanta Dios parece sangre anda ya está primero que he hecho hola he hecho trajos se me ha olvidado una cosa muy importante me voy a echar nivea en todos los lados pues que no quiero que se me mancien como las orejas por ejemplo porque si no ver como quitamos esto vale vale ya estoy 100% lista ahora sí tenemos aquí y aquí y aquí nos dejamos nivea para no estropearme nada vamos a ver que emoción que rojo es me encanta a ver que no lo que tampoco se ve rejuzar espero oh my god estoy pispando bueno esto se me dejó un parche se ve bien creo en principio tiene pinta de que sí vale chicos por dios que desastre acabé de teñirme y me puse así me eché un poco de calor porque con el secador porque dicen que va bien a ver en realidad no acabé ahora de teñirme llevo como dos horas con esto puesto pero es que se me llenó la tarjeta y bueno fui a vaciarla etc y resulta y resulta que en el hormiguero estaba Aitana de Operación Triunfo y yo soy muy fan y me tuve que quedar allí una hora pues viéndola y bueno entonces ya ha pasado el tiempo así que me lo voy a quitar y de hecho no lo habéis visto como esto así que bueno vamos a echarle un vistazo uff mirad como tengo las manos ¿sabes? esto está seco podía tocar cualquier cosa que esto no manchaba está sequísimo va a ser un horror wow pero ¿lo veis? que chuey bueno antes de meterme en la ducha os voy a enseñar lo que me ha quedado ¿vale? me ha quedado solo este bote y me ha quedado un poquito menos de la mitad o sea he usado un bote y un poco más de la mitad del otro y yo tengo el pelo pues más abajo del pecho o sea lo tengo bastante larguito y bueno está todo hecho un asco lo tengo que limpiar luego por Dios bueno que me voy a quitar esto y vais a ver el resultado ahora hola a todos de nuevo así es como ha quedado el pelo no sé de verdad que no lo vais a ver del color que lo estoy viendo yo en persona a mi misma porque este pelo se ve súper diferente dependiendo de la luz y los vídeos y las fotos se ven súper diferente de una foto otra foto de un vídeo a otro vídeo más o menos no se ve nada mal como se ve en la cámara porque he estado mirando ahora pero sí más o menos es este el color me he puesto aquí unas pinzas de hecho no estamos en el mismo día estamos en el día siguiente porque fue tanto coñazo hacerlo me llevo toda la tarde de irme y luego tuve que recoger todo tener cuidado con todo con la ropa con el lavabo con todo porque lo tiñe y no se quita y no se quita no se le quitaba el tinte en plan que tengo he echado en el lavabo de rojo y rosa y no se quitaba ni colegía le echamos unos polvos de mixto no sé cómo se llama y se iba quitando duras penas así que tener mucho cuidado con todo si vais a usar este tinte y bueno la verdad es que o sea es que el día que me lo eché me veía súper rara porque cada vez que me miraba al espejo o sea yo me iba a mirar y me esperaba encontrarme a mí misma con el pelo naranja como siempre pero no 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 evidentemente no me iba a ver con el pelo naranja y no sé no me gustaba y ahora o sea es como que me veo y me gusta no sé y toda la gente que me ha visto me ha dicho que me queda bien excepto mi hermano que me dijo no te quedo fatal pero bueno su opinión es como que no existe para mí entonces no sé estoy bastante contenta la verdad mirar mi cuello aún no me lo he quitado del todo pero sí me quedó todo el cuello mucho más de lo que está ahora ahora me quito un poco pero me quedó todo el cuello todo por aquí y toda la frente me quedaron rosas si aún tengo un poco de rosa y me lo tengo que quitar con agua caliente y con jamón pero bueno ya lo haré luego más tarde y tengo la oreja toda roja y sigo teniendo las manos rosas porque cada vez que me rasco la cabeza me acaban rosas las uñas todo rosa y al final tuve que dormir con una toalla encima de la almohada porque madre mía por Dios bueno no se manchó pero el resto de mi ropa sí que se manchó pero es que mirad es que tengo esto manchado también o sea horrible horrible y no me lo consigo quitar en fin que estaba bien este tinte me ha gustado como me queda queda súper bien pero mancha muchísimo yo os he abusado mancha muchísimo os he avisado así que tener muchísimo cuidado si os vais a echar este tinte Manic Panic el Vampir Red y no sé es como el de Fuxia rojo cereza algo así no sé no sé que acabará lo cierto es que quiero echarme un shampoo para para que no se pierda el color un shampoo de Mirbel lo que pasa es que no sé qué tonalidades de shampoo rojo tienen así que voy a ir porque lo venden en una tienda así que voy a ir a mirar las semanas que vienen pero no sé no sé si voy a dejar que se desvanezca un poco a ver si queda más claro no lo sé la verdad me encanta este color y tal pero bueno ya lo sabremos dentro de un tiempo ya lo sabréis lo podéis comprobar bueno lo podréis comprobar en mis redes sociales que os voy a dejar abajo en la cajita de la descripción si tenéis cualquier pregunta o lo que sea pues me lo dejáis abajo en los comentarios y todo eso y bueno como este es un canal muy random pues no saber que voy a subir la próxima vez pero si os ha gustado os invito pues a suscribiros como siempre podéis echarle un anjerado al resto de mis maravillosos vídeos que sepáis que próximamente tengo pensado subir dos vídeos más sobre el viaje que hice este verano subí el vídeo del viaje a Noruega me falta subir el vídeo del viaje a Dinamarca y el vídeo del viaje a Suecia pero se me estropeó la memoria externa y no tengo un sitio para guardar todos los archivos y poder editarlos sin que mi ordenador explote a la vez y también tengo un montón de chuches de estos tres países y voy a hacer pues un vídeo probando todas estas chuches y son chuches muy raras así que yo creo bueno chuches gominolas lo que sea dulces y son muy raras y molan bastante así que bueno a ver si hago el vídeo y lo subo prontito y bueno espero que os haya gustado y lo he dicho yo estoy súper contenta con mi pelo nuevo y no sé a ver cuánto me dura a ver cuánto duro yo con este color no volviendo a naranja o al que sea y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!